...proyección de videos sobre el premio Libertador al Pensamiento Crítico y la obra de Atilio Borón. Creación del premio Libertador al Pensamiento Crítico, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reconoce cada año la labor reflexiva de autores cuyas obras analicen críticamente la realidad del mundo contemporáneo en cualquiera de los campos de la actividad social, desde una posición comprometida con la defensa de la humanidad y con la perspectiva de que la construcción de otro mundo es necesario. El premio Libertador al Pensamiento Crítico es hoy considerado uno de los más importantes en habla hispana. El presidente tiene la idea de crear un premio que permitiera apoyar, que permitiera estimular, que permitiera difundir, dar a conocer todas aquellas propuestas teóricas que iban acompañando las luchas de los pueblos por su emancipación, por su autodeterminación, por su soberanía. Y es así entonces como surge la idea de crear el Premio Libertador al Pensamiento Crítico en los primeros meses del año 2005. El premio viene entonces a buscar esa manera de validar aquellos autores de pensamiento progresista, aquellos autores cuya obra ha estado siempre vinculada a las luchas de los pueblos. Internalicemos, asumamos que nuestra vida, aun cuando limitada, y además de la cual nadie sabe cuándo va a terminar, sin embargo, forma parte de un engranaje que tiene dimensión hacia el pasado y más aún, tiene proyección ilimitada hacia el futuro de la humanidad. La convocatoria en el 2013 llegó a su octava edición, logrando reunir 62 obras correspondientes a 16 países de América Latina y el mundo. En esta oportunidad, el jurado calificador, integrado por Antonio Elías de Uruguay, Pascual Serrano de España, Pablo Guadarrama de Cuba, Laura Antillano y Miguel Ángel Contreras de Venezuela, rinde homenaje al comandante presidente, Hugo Chávez Frías, por fomentar y fortalecer el proceso emancipatorio de nuestra América. El jurado decidió por unanimidad, entregar el premio libertador al pensamiento crítico 2012, al sociólogo argentino, Atilio Borón, por su obra, América Latina en la geopolítica del imperialismo. Atilio Borón se graduó como sociólogo, en su ciudad natal, en 1965, y luego realizó sus estudios de magíster en ciencia política, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Santiago de Chile, en 1967. En 1976, terminó su doctorado en ciencia política, en la Universidad de Harvard. Concluido su doctorado, se vio imposibilitado de regresar tanto a Chile, como a la Argentina, y se exilió en México, donde permaneció desde mediados de 1976, hasta su definitivo regreso a la Argentina, a comienzos de 1984. A criterio del jurado, la citada obra destaca por el análisis acertado, de la situación geopolítica de este continente, desarrollando las particularidades, de los procesos de cambios políticos antiliberales, con objetivos socialistas, y los riesgos que estos afrontan, por la contraofensiva que está desplegando el imperialismo, y sus aliados locales, por diversos métodos. Atilio Borón, fue secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. En la actualidad, es director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, del Centro Cultural de la Cooperación Florian Gorini. El jurado del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012, otorgó cinco menciones honoríficas a las publicaciones. A Contracorriente de la Hegemonía Conservadora, de Beatriz Stolowicz-Weinberger, México, Asedios a la Totalidad, Poder y Política en la Modernidad desde un encare de Colonial, de José Guadalupe Gandarrilla Salgado, México, Feminismo desde Avia Yala, Ideas y Proposiciones de las Mujeres de 607 Pueblos de Nuestra América, de Francesca Gargalo Celentani, México, Los Últimos Soldados de la Guerra Fría, La Historia de los Agentes Secretos Infiltrados por Cuba en Organizaciones de Extrema Derecha en los Estados Unidos, de Fernando Moraes, Brasil, Territorios Vigilados, Cómo Opera la Red de Bases Militares Norteamericanas en Sudamérica, de Telma Luzani, Argentina, El Imperio tiene miedo. Y con miedo el Imperio es más peligroso. Pero nosotros no le tenemos miedo al Imperio por más miedo que tenga él, por más peligroso que sea. Nosotros estamos resueltos a ser libres. Saludamos al pueblo cultor que nos acompaña hoy en la Sala José Félix Rivas, pueblo que está estrenando una flamante ley orgánica de cultura. Saludamos a los ministros y ministras presentes también aquí en la Sala, y a los que están en el Presidium, doctora Carmen Borges, Coordinadora General de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Laura Antillano, en representación del Jurado del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, el doctor Atilio Borón, ganador de la octava edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012, Fidel Barbarito, Ministro del Poder Popular para la Cultura, y Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, entrega de misiones honoríficas del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012. El jurado de la octava edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012, conformado por Antonio Elías de Uruguay, Pascual Serrano de España, Pablo Guadarrama de Cuba, Laura Antillano y Miguel Ángel Contreras de Venezuela, en consideración a su alta calidad y compromiso, acordó otorgar menciones honoríficas a las siguientes obras y autores. A contracorriente de la hegemonía conservadora, de Beatriz Stolovitz Weinberger, México, recibe la autora. En su reseña, la autora nos dice que oponerse a la hegemonía dominante obliga a estar a destiempo, a contracorrientes de lo aceptado. Enfrentar la hegemonía dominante exige, por lo tanto, hacerlo contra sus manifestaciones en el pensamiento de los dominados y en sus prácticas, no para descalificar a los oprimidos y a sus esfuerzos de lucha, sino para enfrentar la subalternidad que refuerza la dominación de los opresores. El pensamiento, la capacidad de discernir y penetrar la realidad, ha sido constante que ha tejido la historia de las culturas y las sociedades. Además, ha servido para derrotar a las posturas capitalistas, neocoloniales e imperialistas, que defienden un sistema de ideas univoco, en donde la eternidad cultural se convierte... Asedios a la totalidad, poder y política en la modernidad, desde un encare decolonial. De José Guadalupe Gandarilla, Salgado, México, recibe el autor. La obra es resumida por el autor como una crítica a la totalidad y los asedios que ven en la modernidad un proyecto multisecular y un orden multidimensional y complejo. Es así como en el trabajo se encara el sistema vigente desde una estrategia de lectura de su muy amplia dimensión histórica, desde los grados más profundos de teorización que el pensamiento moderno pudo vislumbrar, como desde su emplazamiento discursivo más crítico, el pensamiento sobre lo político por parte de Marx, la teoría crítica de la sociedad y el proyecto de investigación de modernidad-colonialidad latinoamericana. Feminismos desde Abyayala, Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América. De Francesca Gargalo Celentani, México, recibe la autora. La obra es una apasionante investigación tejida directamente y con intensa dedicación y entrega, construida mediante visitas a numerosas comunidades indígenas de nuestra América, desde México hasta Chile, gracias a las cuales la autora escuchó y tomó atenta nota del pensamiento de la manera como las mujeres indígenas de todos estos pueblos comprenden el ser mujer y su rol social, registrando con toda claridad las diferencias de este medio con el feminismo fundado en la matriz occidental. Territorios Vigilados, como opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica, de Telma Luzani, Argentina, recibe la autora. La autora hace una pregunta para reflexión. ¿Para qué Norteamérica necesita avanzar con una fuerza de tal magnitud sobre una zona claramente desmilitarizada? El comercio, los recursos naturales y la necesidad de mantener su hegemonía en un siglo XXI muy convulso son parte de las respuestas. Telma Luzani analiza por qué fue siempre vital para Estados Unidos contar con una red de bases militares que garantizara el control político y económico de nuestra región y evitara a su vez cualquier intento de integración o autonomía. La autora indaga además sobre las formas discursivas que utiliza el imperio para minimizar el peligro de esa presencia militar. Los últimos soldados de la Guerra Fría, la historia de los agentes secretos infiltrados por Cuba en organizaciones de extrema derecha en los Estados Unidos de Fernando Moraes. Recibe el encargado de negocios de la República Federativa de Brasil, Joao Lucas Questal Nováez de Almeida. Narrada de una manera apasionante con una magistral mezcla de elementos propios del reportaje, el testimonio y la novela de suspenso, la historia de los últimos soldados de la Guerra Fría es el resultado de varios años de pesquisas en archivos de todo tipo, cientos de horas de entrevistas, miles de kilómetros de viaje a La Habana, Miami, Washington y México. A finales de 1998, cinco cubanos fueron arrestados en Miami por agentes del FBI. Sus misiones en los Estados Unidos era monitorear las actividades de grupo y organizaciones responsables de actividades terroristas contra Cuba. Los cinco, Gerardo Hernández, Ramón Lavañino, Fernando González, Antonio Guerrero y René González fueron instruidos de cargos de conspiración, aunque nunca tuvieron acceso a información secreta alguna, pero hicieron algo imperdonable, luchar contra el terrorismo anticubano y lo hicieron en Miami. A continuación, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hará entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012 al doctor Atilio Borón por su obra Pina en la Geopolítica del Imperialismo. Sobre la obra, el autor considera que en tiempos como los actuales en los que la devastación capitalista del medio ambiente ha llegado a niveles desconocidos en la historia, una reflexión sistemática sobre la geopolítica del imperialismo es más urgente y necesaria que nunca. Confiamos en que este libro se convierta, como lo aconsejaba el joven Marx, en un arma de la crítica, un instrumento que al sensibilizar a los lectores y las lectoras ante estas ominosas realidades, impulse a los explotados y los dominados de nuestra América a involucrar activamente en la crucial batalla de ideas de nuestro tiempo y asumir el protagonismo necesario para evitar que un sistema tan inhumano como el capitalismo termine sacrificando a la humanidad en el altar de la tasa de ganancias del capital. El doctor Borón recibe la estatuilla diseñada por Emilio Gómez, compañero recientemente fallecido y a quien queremos hacer un homenaje en este momento, un diploma y el original del veredicto que le hizo acreedor del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012. Gracias.